Ya está grabando, ya está grabando, graba todo Ven chance, vamos a grabarlos por favor No llores, no llores, tranquilos Ya estamos aquí para rescatarlos, ya estamos Vayan juntando sus cositas Ahí las llevamos ahorita a comer, tranquilos Ya están bien Tranquilos, no lloren, no lloren Queremos gracias a Dios que están bien Venimos a protegerlos, vamos a cuidarlos ¿Qué pasó? Ya listo señor Perito 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 Ya, ya Gracias Permiso, permiso, permiso Intensivo Gracias 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 Gracias